Bueno, ¿qué te parece si en esta noche hablamos un poco del amor? ¿A cuánto les gusta hablar del amor? A mí me gusta hablar del amor, pero hablemos en este tiempo el amor que Jesús mostró cuando vino a esta tierra, el amor que le tenía al Padre y hablemos del amor que Él quiere enseñarnos a través de la vida que Él tuvo hace muchos años cuando caminó sobre esta tierra y para poder hablar de este tema te voy a pedir por favor que me acompañes al libro de Juan versículo 13 capítulo 1 y mira lo que dice la palabra de Dios, acompáñame a leer, dice antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice ahí los amó hasta el fin, amén. Entonces dice cuando ya era la hora de Jesús de que iba a ser crucificado, que iba a pasar de esta tierra a la presencia del Padre, dice que amó a los suyos y los amó hasta el fin. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta noche, ¿cuántas veces te has sentido de alguna forma cansado porque tú sientes que has amado demasiado a otra persona? ¿Cuántas veces te has preguntado o te has dicho yo ya he amado demasiado a esta persona? Y en muchas ocasiones he escuchado a mucha gente decir yo amé demasiado, ya di demasiado, ya es suficiente, he hecho lo que jamás podría nadie hacer por tal o cual persona. Y a veces nos expresamos en muchas ocasiones que ya hemos dado demasiado. Pero yo quiero preguntarte, ¿será posible afirmar que hemos amado demasiado? ¿Lo podrás afirmar en esta noche? ¿Podrás afirmar que realmente tú ya has amado demasiado? ¿Que ya has dado todo lo que tenías que dar? Y yo también te pregunto en esta noche, ¿existirá alguna medida que una vez superada nos permita afinar, perdón, afirmar que nosotros ya hemos superado ese nivel de amor requerido en los hijos de Dios? ¿Sabes? Tú podrás decir ya el nivel que yo tenía que llegar, ya llegué, ya no hay más para allá, yo ya di lo que tenía que dar. ¿Será que ya hemos llegado a ese nivel de amor requerido? Ahora, yo te pregunto en esta noche, ¿quién establece ese nivel de amor? ¿Quién establece el nivel que tú y yo tenemos que tener de amor? Entonces, cuando tú y yo hacemos este tipo de afirmaciones, lo que estamos queriendo señalar es que hemos hecho muchas cosas en favor de otras personas. Pero hemos cosechado muy poco como resultado de nuestra inversión. Tú puedes pensar, yo ya di demasiado, yo lo entregué demasiado, demasiado tiempo, dinero, esfuerzo. Yo ya di todo lo que tenía que dar y no encuentras como la cosecha de lo que tú como de alguna forma sembraste. Y vas a decir, no, pues que yo di demasiado y lo que recibo es muy poco. Pero hoy quiero decirte, quizás la otra persona que está contigo puede decir lo mismo o puede estar pensando lo mismo que tú piensas. Yo ya di demasiado y no veo un fruto abundante. No veo que lo que yo ya di también se me dé a mí de vuelta. Muchas veces amamos y damos mucho esperando a recibir lo mismo. Pero hoy quiero decirte, en muchas ocasiones no siempre pasa así. No siempre tenemos el mismo resultado de nuestra inversión. Y lo que te decía, hay muchas personas también del otro lado que piensan lo mismo. Y entonces, leyendo un poco el versículo que veíamos hace rato, dice que Cristo, habiendo amado los suyos, los amó hasta el fin. Esto es una gran afirmación para nuestra vida. Y sabes, en medio de esta afirmación podríamos ver que qué débil es nuestro propio esfuerzo a la luz de esta declaración. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que lo que nosotros decimos que es el amor y que entregamos mucho y que invertimos mucho, es muy débil lo que nosotros pensamos o hacemos respecto a la comparación de lo que Dios hace cuando habla y dice que Él ama, que ama los suyos hasta el fin. Si lo comparamos su amor con el amor que nosotros damos, la verdad es que es incomparable, porque es algo muy, muy pequeño ese esfuerzo que tú y yo hacemos. Y entonces quiero decirte, Jesús ciertamente no cosechó ni una décima parte de todo lo que Él había invertido, de todo lo que Él había sembrado. Entonces vemos aquí que Él no cosechó prácticamente nada de todo lo grande que Él hizo cuando estuvo en la tierra. La inversión que Él había hecho no fue recuperada, no fue recuperada. Seguramente Él podría haber dicho que había amado demasiado a los suyos. O sea, imagínate a Dios decir, es que también yo llame demasiado y no entienden, no soy correspondido, lo que yo di no lo recibo de la misma manera. Él no era así. Entonces, sin embargo, hoy quiero decirte que sin embargo a pocas horas de que Jesús fuera a la muerte, que lo fueran a crucificar, Él aún a unas pocas horas, a pocos instantes de que eso sucediera, Él lo podemos encontrar dedicado con la misma consideración de siempre y siempre estando dispuesto a bendecir a los suyos. Aún cuando Él sabía que ya faltaba poco para ir a ese momento de la crucifixión, Él seguía ocupando de los suyos. Todavía tuvo tiempo para sentarse a la mesa, convivir con sus discípulos, cenar con ellos, partir el pan. Él todavía tuvo tiempo para dedicarle un poco de amor, un poco de paciencia, un poco de su tiempo a los suyos. Entonces, la verdad es que Jesús no medía el nivel de su inversión según el retorno que Él recibía. Él no podía medir su nivel de amor de acuerdo a lo que Él iba a recibir. Él lo conoce todo, lo sabía todo. Él sabía que no iba a recibir lo justo de lo que Él estaba dando en ese tiempo, de ese amor que Él estaba invirtiendo. Él sabía que no podía ser así y sus parámetros eran otros. Jesús medía las cosas totalmente diferente a lo que hacíamos nosotros. No dependía de la desigualdad que pudiera haber entre su propio esfuerzo y la de sus discípulos. Él medía las cosas de manera diferente. El parámetro de lo que Él era correcto lo establecía con el pacto que Él había hecho con su Padre. El pacto que Él había hecho con su Padre era el parámetro que Él tenía para medir el amor que estaba dando. Y sabes, este pacto que Jesús hizo con el Padre desencadena en algún momento del caminar de Jesús. No veía a Él la distancia que Él tenía que recorrer. Él estaba dispuesto a recorrer esa gran distancia porque sabía que esa distancia, lo que iba a llegar al final de ese gran recorrido era un camino hacia la muerte. Entonces, su parámetro es diferente. Él invertía tiempo, Él amaba, Él cuidaba, Él protegía, tenía una relación directa con el Padre, tenía un pacto con el Padre. Y aunque Él había sembrado demasiado amor y ayuda a las personas, Él no estaba esperando para continuar el camino que ya estaba establecido para Él recibir lo mismo que Él había dado para avanzar. O sea, Él no tenía ese parámetro, Él no pensaba de esa misma manera como quizás muchas veces tú y yo hemos pensado. Él estaba enfocado en el compromiso que había hecho con su Padre y ese compromiso era tan grande que Él no iba a cambiar lo que ya estaba destinado e iba a seguir caminando hasta la misma muerte. Amén. Porque Jesús llegó y estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre cuando estuvo sobre esta tierra. ¿Y sabes por qué? Porque Él tenía un gran compromiso. Por tanto, no dependía ni del reconocimiento, ni de la recompensa, ni de la respuesta de los que estaban a su alrededor. Eso no lo movía al Señor. Él tenía un compromiso con el Padre, amaba al Padre, amaba a los suyos hasta el fin y ese amor y lo que Él tenía que hacer no iba a ser movido, ni dependía de la recompensa, ni del reconocimiento, ni de la respuesta de la gente que estaba a su alrededor. Él no se movía por lo que las personas decían a su alrededor porque Él tenía un compromiso. Y déjame expresártelo así. Tenía un compromiso unilateral cuya medida había sido acordada con el Padre mismo. O sea, ya había un acuerdo entre ellos. Entonces, lo que ellos ya habían acordado por amor, lo tenía que cumplir. Y quiero decirte aquí, la verdadera dimensión del amor no es un sentimiento, es un compromiso. ¿Cuántos comprometidos que me están escuchando en esta noche le pueden decir al Señor, yo hago un compromiso, primeramente contigo y con las personas que tengo a mi alrededor, de dar todo el amor que tenga que dar sin estar esperando que se me regrese lo mismo, porque entonces no hacemos las cosas de manera correcta. Y lo que yo te decía ahorita, no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento, es un compromiso. De esta misma manera, así como Jesús se comprometió con el Padre, de esta misma manera tú y yo tenemos que amar. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? Con un mismo compromiso que esté más allá del comportamiento de las otras personas o circunstancias que están a nuestro alrededor. Nuestro amor o nuestra forma de amar no puede depender de las personas o de las circunstancias que nos rodean. Tú tienes que amar como Dios amaba. Tú tienes que hacer las mismas cosas que el Señor hacía. Es un pacto que depende, que depende que esté entre nosotros mismos y que nos debe llevar a un amor que nunca cese. Tú y yo tenemos que hacer un pacto también con Dios, un compromiso con el Señor y decirle Señor, yo también me comprometo a dar ese amor que nunca va a cesar. Así como lo hiciste tú, amaste a los tuyos hasta el final. Jesús mismo ilustra esta verdad. Cuando estando en la cruz, todavía intercedió por los que le perseguían y pedía misericordia por ellos. Hay una parte en la Escritura que dice Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún cuando Él estaba en esa situación tan difícil, todavía tuvo el amor para decir, Padre, o sea, no vea sus fallas, no vea sus errores. Él siguió ahí dispuesto a estar en la cruz y no estaba pensando en qué daño le habían hecho, sino todavía tuvo el amor de decir, perdónalos, no saben lo que hacen. Nosotros deberíamos hacer las mismas cosas que Él hace, comportarnos de la misma forma como Él lo hacía y no podemos desistir de amar cada vez que nos desilusionen, nos lastimen o nos traicionen. No podemos desistir. Va a haber mucha gente a tu alrededor que te va a desilusionar, que te va a traicionar, que te va a lastimar, pero tú y yo tenemos que, siempre les he dicho, tenemos que ver a la gente como Dios los vería a ellos. Dios cuando nos miró a ti y a mí, estuvo dispuesto a perdonar todas nuestras fallas, todos nuestros pecados. Y entonces tú y yo tenemos que amar de la misma manera. Aunque la gente te lastime, a veces te desilusione, no cierres tu corazón. Siempre manténlo abierto y dispuesto a seguir sembrando amor, seguir sembrando amor, porque sabes un día vas a cosechar y sabes que vas a cosechar, amor. A lo mejor no de la gente que esperabas, pero Dios va a poner a esa gente que tú realmente necesitas y que te ame genuinamente. Y quiero decirte también, porque Dios dice aquí, no amó, nos perdón, nos amó tanto que fue capaz de dar lo que más amaba, que era Jesús. El Padre nos amó tanto que dio lo que más amaba, que era su Hijo, para salvación, para nosotros, para encontrar la vida eterna, para reconciliarnos con Él. Él se desprendió de lo que más amaba y lo puso delante de nosotros. Y sabes que creo cuando leo esto, que Dios el Padre está esperando a cosechar de la misma manera que Él sembró. Y eso es un reto tremendo para la iglesia, de ver que nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros con lo que el Padre ya sembró? ¿Qué vamos a hacer con esa gran semilla poderosa que Él sembró? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, una iglesia gloriosa como la que Dios quiere y que hablábamos el domingo, el domingo pasado, una iglesia gloriosa debe ser una iglesia con amor, un amor que se vea, que se refleje y que se desborde. Tenemos que ser una iglesia que esté llena de amor, del amor del Padre. Y mira, ¿de qué manera se va a reflejar su amor? ¿Sabes de qué manera se va a reflejar el amor del Padre en este tiempo? A través de tu vida y de la mía. Porque tú y yo somos un reflejo de Dios en esta tierra. Tú y yo estamos llamados a enseñarle al mundo la manera de amar correctamente, a enseñarles cómo Dios nos ha amado. Y podemos ver entonces cómo podemos dar a conocer tú y yo ese amor a la gente. Cómo podemos nosotros ser reflejo de Dios aquí en la tierra. Y hoy quiero decirte la palabra de Dios dice que la esencia de Dios es el amor. ¿Cuántos han leído esa parte en las Escrituras en donde describe que la esencia de Dios es el amor? Y hoy te pregunto ¿cuál es tu esencia? En la iglesia, en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ¿cuál es tu esencia? Siendo hijo de Dios, hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿cuál es tu esencia? Si la de tu padre es el amor, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu esencia? Porque mira, lo que dice Primera de Juan 4, 8 y dice así, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y muchas veces nos enfocamos en las personas viendo todos sus defectos y seguramente si tú te enfocas en mi vida me vas a encontrar muchos defectos, pero mejor porque no te enfocas en las cosas buenas que Dios ha puesto en nuestra vida y así lo puedes hacer con la gente que está a tu alrededor y te aseguro que vas a encontrar muchas cosas buenas si tú miras a esa persona que está a tu alrededor o enfrente tuyo lo miras como Dios lo miraría con el mismo amor que un día Él te vio y entonces como dice aquí su palabra el que no ama no ha conocido a Dios ahora lo que yo he compartido en muchas ocasiones nosotros como hijos de Dios teniendo esa identidad súper clara en nuestro corazón deberíamos de conocer a Dios permíteme la expresión deberíamos de conocerlo desde la cabeza hasta la planta de los pies deberíamos de saber qué piensa qué siente qué es lo que ganela de nosotros deberíamos como hijos de Dios conocerlo a Él perfectamente y entonces está este versículo que acabamos de decir de leer perdón dice el que no ama no ha conocido a Dios y tú y yo como hijos de Dios debemos de conocer a nuestro Padre debemos saber quién es Él para nosotros y entonces debemos saber en este tiempo que nosotros debemos de tener un amor que perdura en la iglesia en la gente que está a nuestro alrededor cuántos están dispuestos a ofrecer ese amor ese amor que va a perdurar la iglesia se tiene que distinguir por el amor que hay en ella pero tú y yo como iglesia no nos podemos mover con un amor fingido en la iglesia en tu casa tiene que haber un amor verdadero pero yo quiero enfocarme un poco a la iglesia para que tengamos una iglesia gloriosa tiene que haber un amor verdadero no un amor fingido de que hoy dices hoy porque estoy contigo porque hago lo que quiero y te obedezco en todo pero tantito piensas de otra manera o te sales así como dicen por ahí del huacal entonces ya no te conozco no podemos ser así tenemos que tener un amor genuino en la iglesia no podemos actuar así porque Dios conoce nuestro corazón nosotros somos como libros abiertos delante del Señor Dios conoce perfectamente lo que hay en tu corazón y tú no puedes decir ay no si Señor si de verdad que si lo amo de verdad que si ya lo perdoné de verdad que si estoy porque Dios conoce nuestro corazón y mira lo que dice Jeremías 17 versículo 9 y 10 y esto yo quiero decirte hermano que me escuchas amigo que me estás escuchando la palabra de Dios es dura pero es bueno saber lo que está escrito para que nosotros entonces corrijamos muchas cosas y mira lo que dice Jeremías 17 versículo 9 y 10 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso y dice ahí quien lo conocerá y me encanta porque dice en el versículo 10 yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras mira Dios dice ahí yo dice quien lo conocerá y dice el Señor yo yo Jehová conozco y escudriño el corazón y los pensamientos y a mí no me puedes engañar Dios quiere que de verdad lo que hablemos lo cumplamos que digamos Señor me voy a esforzar lo voy a amar como que no me gusta lo que hace y dice pero yo lo voy a amar así como tú me has amado a mí y entonces tú y yo no podemos ocultar lo que hay en nuestro corazón no lo puedes ocultar porque Dios conoce como siempre lo he dicho tu acostar y tu levantar siempre siempre está en mis oraciones cuando platico con alguien de la iglesia cuando lloro le digo Señor que todos tengamos un corazón conforme al tuyo que tu corazón sea nuestro corazón siempre decirle a lo mejor de esta manera tú le dices Señor a lo mejor en mis fuerzas yo no puedo a lo mejor el corazón no está moldeado como tú quieres pero sabes Señor dame tu corazón que yo tenga un corazón como el tuyo para amar como tú amas nos tenemos que esforzar nos tenemos que esforzar para que tengamos un corazón como Dios quiere para que podamos tener una iglesia gloriosa necesitamos un corazón correcto para poder amar y mira lo que dice Salmo 51 10 por eso tenemos que conocer la palabra y poder ir al Padre para saber que pedirle yo siempre le he dicho iglesia cuando vayas a orar a Dios sé específico de lo que vas a orar así que porque no buscas este Salmo y lo repites conmigo y le dices Señor quiero ser específico en esta noche a lo mejor no sé amar como tú quieres que ama a lo mejor yo fallo con mis actitudes con mis formas de ser pero hoy quiero que esta palabra se cumpla en mi vida hoy te pido Señor que hagas esta obra maravillosa en mi vida porque dice el Salmo 51 10 crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí o sea tú le puedes ir a decir al Señor Señor crea en mí crea yo quiero decirte Dios es el creador de todas las cosas y si tu corazón no está como Dios quiere que esté tú le puedes decir Señor crea crea un corazón recto en mí para que entonces yo pueda hacer las cosas que tú que quieres que yo haga pídeselo al Señor en esta noche iglesia tú y yo como como miembros del pueblo de Dios tenemos que amar genuinamente y no nos podemos mover por nuestras emociones hagamos una iglesia digna del amor de Dios una iglesia que esté dispuesta a abrazar a consolar y a levantar y pensando en lo que en la enseñanza me acordé de un comentario que luego hace mi esposo es difícil en la iglesia mostrar el amor como Dios quiere que lo mostremos a veces dice somos el ejército que cuando vea al soldado caído estamos dispuestos a darle otro para que ahí se quede y no podemos ser así perdón que te exprese esto pero es que es la realidad tú y yo tenemos que tener ese mismo amor ese mismo corazón de Dios para que entonces no veamos nada más los defectos sino como iglesia estemos dispuestos a consolar y a levantar al que está caído y mira te voy a leer para poder terminar esta enseñanza en primera de Juan 4 20 21 la palabra es dura pero es necesario es necesario para que el Señor un día te diga que hiciste con la gente que puse a tu alrededor porque no los amaste como yo te pedí que los amaras y entonces Señor pues yo no sabía que los tenía que amar no a partir de hoy si lo vas a saber porque mira lo que dice primera de Juan 4 20 y 21 y dice así si alguno dice amo a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso dice su palabra si no ama al hermano que tiene delante como puede decir amar a Dios a quien jamás ha visto y me encanta esta parte dice Dios mismo ha dicho que no solo debemos amarlo a Él sino también a nuestros hermanos que tremenda palabra que Dios nos pueda decir en algún momento que digas ay no es que Señor yo si los amo de verdad que si quiero engañoso es el corazón y cuando decimos si, si lo amo Señor aquí dice su palabra no digas que lo amas porque entonces eres mentiroso es dura la palabra pero yo de verdad yo no quiero que el Señor un día me diga eres una mentirosa porque no amaste como yo amé no diste ese amor que perdura que aunque ves fallas y defectos no amaste como yo amé porque aquí dice el Señor nos ha dicho que no solo debemos amarlo a Él sino también debemos amar a nuestros hermanos seamos una iglesia gloriosa en donde se desborda el amor entre nosotros un amor que perdure a través de cualquier dificultad la iglesia tiene que perdurar en amor independiente de cualquier circunstancia que la rodee no importa las circunstancias que estés viviendo no importa si ha habido gente que te ha lastimado que te ha ofendido que te ha desilusionado que ha hablado de ti no importa tú sigue amando y dile Señor yo tengo un corazón recto como el tuyo yo quiero tener un espíritu como el tuyo yo quiero amar como tú amas porque sabes una iglesia gloriosa y con esto voy a terminar una iglesia gloriosa como la que Dios quiere no juzga una iglesia gloriosa perdona una iglesia gloriosa no divide perdón una iglesia gloriosa une una iglesia gloriosa no murmura bendice y una iglesia gloriosa no condena está dispuesta a perdonar siempre ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7 ¿cuántas veces estás dispuesto a amar? las veces que sea necesario porque mayor ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesús así que yo quiero que en esta noche tú cierres tus ojos y le digas al Señor Señor si efectivamente ora conmigo dile efectivamente Señor mi corazón puede ser engañoso hoy puedo decir que amo a mi hermano y puedo ser en un momento mentiroso puedo estar mintiendo y yo no quiero mentir yo quiero tener Señor un corazón puro delante de ti un corazón sincero Señor pon en mí ese corazón que tú estás esperando para que yo ame no solamente a los que están en mi familia a los que han sido buenos conmigo sino yo esté dispuesto dispuesto dispuesta a amar a un al que me ha lastimado al que me ha herido pon en mí tu amor pon en mí tu corazón pon en mí tus pensamientos que yo pueda ser una mujer que yo pueda ser un hombre dispuesto a amar que yo no me enfoque en los defectos de la gente en las cosas que hablan o dicen que yo me despoje de esa carga la ponga en ti y entonces Señor tú pongas ese amor grande ese amor que perdura en mi corazón y entonces yo esté listo para abrazar aún a los que han hablado o me han lastimado porque yo quiero Señor tener esa misma esencia que tú tienes tu palabra dice que tu esencia es el amor y como hijo tuyo Señor yo quiero tener esa misma esencia dile Señor yo quiero ser como tú eres yo quiero amar como tú amas yo quiero perdonar como tú perdonas pero sobre todo Señor queremos pedirte en este tiempo que podamos ser una iglesia gloriosa una iglesia que realmente refleje lo que eres tú un Padre de misericordia un Dios de amor y un Dios que siempre está listo para abrazar cuando es necesario a sus hijos así que dile Señor yo quiero ser como tú eres porque tu palabra dice que yo soy hecho a imagen y semejanza tuya fui creado Señor así que hoy declaro en el nombre de Jesús que la esencia que tú tienes de amor es la misma que yo tengo Padre gracias por esta palabra declaro en el nombre de Jesús que tu iglesia será una iglesia gloriosa una iglesia en donde el amor se desborde en donde siempre veamos los unos por los otros y estemos dispuesto dispuestos a unir y no a dividir Señor sino que siempre siempre esté en nosotros en medio de nosotros tu amor que tu amor permanezca que tu amor siempre esté como decía esta enseñanza que tu amor perdure por siempre en tu iglesia y en los corazones de cada uno de tus hijos Señor yo te doy gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén y bueno pues yo no sé que habrá sentido en este tiempo pero sabes yo anhelo agradar al Padre mi oración siempre es decirle Señor que lo que yo haga te agrade que lo que yo hable te agrade que lo que yo siembro te agrade para que entonces lo que yo pueda cosechar me lo hayas dado tú sabes Dios se agrada de lo que tú siembras y yo espero que en este tiempo no siembres enojos pleitos división iras yo espero que en este tiempo seamos una iglesia gloriosa que lo que siembre sea el amor para que un día también cosechemos amor así que bueno amigo hermano que me has escuchado bendigo tu vida y si en algún momento alguien escucha este video y tú no le has permitido a Dios entrar en tu corazón yo quiero hacer una pequeña oración por ti y pedirte que ahí donde estás en el momento que tú escuches este mensaje que le abras tu corazón a Dios a Jesús y que le digas yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y te pido que ese amor que hoy han hablado sea el amor que se derrame sobre mi vida te doy gracias por entrar a mi corazón y porque a partir de hoy Señor hay una vida nueva para mí en el nombre de Jesús amén y amén y bueno si hiciste esta oración junto conmigo hoy quiero decirte fue la mejor decisión que pudiste haber tomado en este tiempo iglesia les bendecimos nos vemos el domingo a las 10 de la mañana ven a saludarnos queremos verte y pero sobre todo acuérdate que nosotros como hijos de Dios también demostramos el amor a Dios siendo fieles en lo mucho que Él nos ha dado así que te mando un beso te mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima que Dios te bendiga que Dios te bendiga y nos vemos que Dios te bendiga